Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a este video en el que voy a hablar de las peores armas de Bad Business. Recuerden que esta es mi opinión, y si tienes una opinión diferente a la mía, puedes ponerla en los comentarios si te apetece, sin más que agregar, comencemos. Para el quinto puesto está el arma de categoría principal, Snowball Launcher. Esta arma está aquí por tener una dispersión de balas tremenda y una mira inservible, en mi opinión es malarda, y por el mismo precio me puedo comprar la reigan. En el cuarto puesto se ubica un arma de categoría apoyo, el escudo, ¿por qué? Porque aunque te proteja de la mayoría de las balas, si alguien saca el cuchillo ya cagaste porque de dos puñaladas te hace verga, y aunque puedas pegar cuerpo a cuerpo, atacas a una velocidad de tortuga. Para el tercer puesto está un arma de categoría melee, es Brasnakul, a comparación del cuchillo, tiene mucho menos daño, lo que hace que no valga la pena comprarlo. En el segundo puesto se ubica otro arma de categoría apoyo, este es el Polax, su función es ser un arma melee con un gran rango de alcance, pero ataca tan lentamente que hay que calcular cada uno de los golpes que se dan con este arma. La medalla de oro se la merece la granada llamada Flashbang, porque es una granada aturdidora y punto, aturde a tus enemigos, pero también te puede aturdir a ti y a tus compatriotas, por lo que su uso es mínimamente por las dudas. Espero que te haya gustado el vídeo, si es así puedes suscribirte y darle like, hasta la próxima.